Hola, ¿qué tal? Pues en este vídeo vamos a ver cómo conseguís fácil la metelera ligera fin. Como sabéis, tenéis que hacer una baja cuerpo a cuerpo en 7 partidas diferentes. Es decir, tenemos que conseguir 7 bajas cuerpo a cuerpo en 7 partidas diferentes. En este caso, yo aquí vais a ver que me ventilo a tres tíos, pero vamos, eso no cuenta, ¿vale? Eso lo contaría una. Aquí ha sido porque me la había encontrado, tenía potra y me la había llevado para adelante, ¿no? Pero esto va a contar una baja cuerpo a cuerpo por partido y hay que hacerlo 7 veces, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo bueno que tiene es que tenemos sin many shoot house, ¿vale? Tenemos esos dos mapas de siempre y os voy a enseñar la clase que yo he usado y que me ha venido genial para conseguirlo. Esto es súper rápido, habré tardado unos 15-20 minutos en conseguirlo, no es muy difícil. A ver, consejillo número uno que os doy también. Podéis salir de la partida una vez que conseguís la baja, ya os la cuenta. Entonces, no hace falta que termine la partida para que ya os cuente la baja. A ver, queda un poco feo porque, bueno, al final tú te sales y entra otro. Pero, bueno, vamos a por el arma, o sea, que hay que hacerlo lo más rápido posible y tampoco... De hecho, aquí incluso, como veis, tan feo que siempre ha aborrecido eso, pero, bueno, pues, nada, al final vamos a por el arma. Estamos prácticamente todos. A mí me han pegado también culatazos. Bueno, aquí ha sido súper gracioso porque quería tirarme las dos peretes, ¿se ha dado cuenta? Digo, bueno, esta ya era la última y he ido a por él con un poseso y este ya me ha destrozado. Pero, bueno, ya la hemos desbloqueado, ya tenemos la metedora ligera alín. Obviamente, tengo que vengarme. Voy a subir a matarlo, a ese tío nada más. Ahí tengo mi venganza, eso por descontado. Bueno, de hecho, me lo vuelvo a llevar aquí, si más no recuerdo. Correcto. Bueno, vamos a ver la clase que he utilizado para todo esto. Pues aquí estamos con la metedora alín ya desbloqueada. Voy a enseñaros un poco la clase que yo he utilizado. Bueno, esto es muy curioso que han añadido en el último parche también. Han añadido, no sé si lo veis, al lado de enana azul hay una balita azul ahí, indicando que es trazadora. Todas las que son trazadoras llevan eso. De hecho, tengo por aquí alguna otra. Esta, por ejemplo, de ceruleo. El pulple también lleva trazadora. A ver la clase que yo uso. Yo lo que he hecho ha sido lo siguiente. Me he cogido la Holger y la he puesto lo más ligera que podía. ¿Por qué? Porque yo aquí lo que he buscado es moverme lo más rápido posible para poder pillar desprevenido al enemigo y noquearlo antes de que él me mate a mí. ¿Qué he hecho entonces? Pues nada, me he cogido la Holger, que es la que he visto así, que se podía poner más ligerita. Dispositivo de asaltante. Con esto vas a incrementar el daño cuerpo a cuerpo. Pero sí que es cierto que yo, y os lo aconsejo así, que juguéis en extremo. ¿Vale? Vais a matar de un golpe solo, en extremo, y va a ser mucho más fácil. ¿De acuerdo? Ahora luego os enseñaré cómo se pone el extremo. Pero bueno, aún así yo me he puesto esto porque, bueno, tenía el log libre y digo, bueno, pues lo pongo. Si vosotros no queréis jugar modo extremo porque decís, oye, se me hace muy difícil o lo que sea, pues con esto también vais a hacer más daño. ¿Vale? En cañón vamos a poner este, que es el que nos da más movilidad. ¿Veis? Que lo deja así recortadillo. 22 centímetros. Culata, obviamente sin culata. Aquí nos da igual la precisión que tengamos. Lo que buscamos, repito, es movilidad, movernos muy rápido. ¿Qué nos molesta ahí también? La munición, ¿verdad? Pues se la vamos a quitar también. Cargador de 30, ¿vale? Y como me sobraba uno, lo que he hecho es que le he metido aquí, por si acaso, peso pesado, fuerza aturdidora, cuerpo a cuerpo, que esto le deja ahí un poco groggy. Pero repito, en extremo no hace falta. Aún así yo se lo he puesto, pues si vosotros no queréis jugar al extremo, igual que antes. Os puede venir bien. Esto en cuanto a la metrera ligera. Con esto vais a ser auténticos locos corriendo por ahí, pegando culatazos a la peña. Y vamos, que los vais a pillar de espaldas. Otra cosilla interesante que os aconsejo. O como estamos en modo extremo, en modo extremo te van a reventar. O sea, en el momento que te roce una bala ya te ha matado tres veces. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué os aconsejo yo que hagáis? Te vienes aquí, te pillas exceso de medio y nos ponemos aquí el escudito. ¿Por qué? Porque el escudito, cuando lo llevamos en la espalda, como bien sabéis, nos protege de los disparos por la espalda. Por lo menos algo te quita. De hecho, a mí me ha servido en alguna ocasión que he ido a noquear a un pavo y por detrás me estaban disparando y me ha servido. ¿Vale? Si me permitís, me voy a tirar aquí el moco y me voy a poner el damasco. Ahí está. Me gusta a mí el escudito este. Vale. Ventajas que os aconsejo para esto. También os aconsejo que os pongáis paso ligero. Con paso ligero vas a duplicar la velocidad del sprint táctico y la velocidad de movimiento al estar agachado un 30%. Se nota, parece que no, pero se nota. Cuando vas corriendo persiguiendo a un pavo, haces el sprint táctico y lo pillas. Sí o sí. Sabéis que el sprint táctico es que le das dos veces a correr, ¿no? Y echa el tío a correr, vamos ahí, que parece un poseso. Vale. Con esto. Y otra cosa muy interesante es puesta a punto. Puesta a punto te va a reducir un 40% el tiempo de carga de las mejoras de campo. ¿Por qué? Porque ¿qué mejora de campo llevo yo? Pues llevo silencio mortal, que con esto lo que hacemos es que nuestros pasos no hacen ruido. Vale. ¿Por qué me pongo esto? Me pongo esto porque cuando vas persiguiendo a un tío es muy ridículo que el tío se da cuenta por qué de tus pasos se da la vuelta y te mata. Pensad que tenéis que darle un culatazo. Entonces, silencio mortal acompañado de puesta a punto va a hacer que podamos perseguir al enemigo de forma más sencilla y con más probabilidad de que podamos darle sin que nos oiga. Granada aturdidora, por si ves a varios enemigos o lo típico que estás en Sidmen y sabes que están enfrente en los barriles, les tiras una granada por encima y vas por él. Entonces, como están aturdidos, no se van a poder girar hacia ti y te da ahí unos milisegundos en los que podrás pegarle un culatazo sin que se lo vean. Y me falta enseñaros cómo entrar a modo extremo en Shoot House y Sidmen. Muy sencillito. Venimos aquí, nos vamos a Filtro. Vosotros lo vais a tener así. Voy a simularlo todo. Nos vamos a Filtro. Pulsamos R1 para irnos a Extremo. Pulsamos Cuadrado para establecer este filtro para la partida. Y seleccionamos Shoot House y Sidmen aquí abajo. Ahí, perdón. Seleccionamos Shoot House y Sidmen aquí, en Extremo. Y ya con esto, una vez que lo tenemos así marcado el filtro, le damos a Partida Rápida y lo que va a hacer es que nos va a buscar Shoot House y Sidmen en Extremo. De tal forma que todas las partidas en las que entremos estaremos en Extremo. Una cosilla. Os voy a pedir un favor. He visto que la mayoría de gente que ve mis vídeos no está suscrita. ¿A qué estáis tardando? Suscribiros al mar de cántaros. Bueno, y nada. Hasta aquí este vídeo. Si os ha gustado, dejadme un like. Suscribiros al canal. Suscribiros, suscribiros, suscribiros. Y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.